Buenos días, amigas y amigos empresarios, amigas y amigos emprendedores. Les doy la bienvenida. Soy su servidor, Gus Bazán, y como hemos estado transmitiendo con frecuencia nuevamente, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para tratar un nuevo tema, un nuevo tema que considero y espero sea de mucho valor para su desarrollo, sea de mucho valor para su emprendimiento. Y el tema de hoy es herramientas de coaching para las ventas. Coaching aplicado a ventas. Sin duda alguna, las ventas, como ya lo sabrás y ya has emprendido antes y si no te vas a dar cuenta pronto, todo emprendimiento forzosamente requiere una habilidad, una competencia de ventas. Las ventas son el oxígeno, son la sangre para que tu emprendimiento, tu proyecto tenga éxito. No hay empresa, no hay emprendimiento, no hay organización. Que tenga una deficiencia en ventas y que obviamente pueda lograr pues su desarrollo, su crecimiento. Herramientas de coaching para ventas es el tema de hoy. Amigas y amigas empresarios, no tengo el control. Ahí estamos. Antes de continuar, como cada transmisión, tengo la oportunidad de presentarme nuevamente. Soy Lufa San, soy coach. Además de ser emprendedor, empresario y consultor de empresas, ya llevo bastantes años dedicado al emprendimiento y a los negocios. Prácticamente toda mi vida profesional ha estado dedicada a los negocios y en los últimos 10 años aproximadamente me he dedicado a la actividad del coaching de negocios. Soy un especialista, un coach especialista en el desarrollo organizacional, en el desarrollo de las empresas y las organizaciones de distintos niveles y tamaños. Aunque el propósito de esta transmisión está más orientada al emprendimiento, seguramente aunque tú ya tengas una empresa desarrollada, te va a dar algún apoyo, te va a dar algún conocimiento de valor, alguna herramienta que seguramente estoy convencido puedes aplicar de manera inmediata. Como coach, mi propósito es contribuir al desarrollo de seres humanos libres, poderosos, exitosos, que logren lo que se proponen, felices, amorosos, seres humanos completos, seres humanos íntegros, que no tengan solamente un desarrollo en un área de su vida o en los negocios a costa del desarrollo personal o de otras áreas o aspectos de sus vidas en general, relaciones, en fin. Aunque mi enfoque es 100% en negocios, siempre estoy promoviendo el desarrollo integral. He trabajado a lo largo de estos años en distintos sectores, diferentes sectores, diferentes tamaños de distintas partes del país. Por ejemplo, he trabajado con empresas de ecotecnologías, he trabajado con empresas constructoras, desarrolladoras de vivienda, empresas transformadoras de la industria, de servicios profesionales diversos, de muy amplia gama de servicios. En fin, he trabajado pues en distintos sectores y eso me ha permitido pues a lo largo de esa experiencia ir identificando qué de las teorías del coaching realmente en la práctica son funcionales. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar con el tema de las ventas. Finalmente, mi propósito además de trabajar con los líderes, con los empresarios, pues tiene que ver con transformar organizaciones. Las organizaciones van desarrollándose a lo largo del tiempo, van teniendo distintos ciclos o más bien dentro de su ciclo van teniendo distintas etapas y mucho de lo que yo hago es ayudar a que vayan transitando a través de esas etapas pues con éxito, ¿no? Se espera que toda organización vaya evolucionando. Trabajo a distintos niveles, trabajo a nivel organizacional, es decir, transversalmente toda la empresa, pero también puedo trabajar exclusivamente con un equipo de liderazgo con ejecutivos, directivos o dueños de negocio para que obviamente logren lo que se propone con su estructura organizacional o puedo trabajar también a nivel de equipos específicos, equipos de ventas, equipos de transformación o de áreas de producción, de piso, equipos de administración, en fin, distintos equipos que al final trabajando articulados pues sabemos que es como se logran los resultados en una organización. Mi propuesta es, he desarrollado una propuesta a lo largo de estos años de experiencia y mi propuesta de valor es que yo soy un coach sistémico, no soy un coach que solamente va a llegar a ver un punto específico de una organización porque en la práctica yo he observado, he visto y comprobado que cuando tú ves aisladamente los asuntos, ves solamente el árbol pero no ves el bosque, definitivamente no vas a tener soluciones de fondo o soluciones duraderas. Por lo tanto, yo desarrollé mi propio modelo que tiene nueve vertientes, nueve centros de atención, entre ellos está liderazgo y trabajo en equipo, estrategia, marketing, ventas, innovación, finanzas, transformación digital, porque en conjunto, en conjunto es como una organización va desarrollándose y va transitando a través de las distintas etapas de su, pues de su madurez, de su propia evolución. Como parte del programa también se llevan ciertas fases, desarrollo fases o etapas muy claras. La primera es un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Con el dueño del negocio o con los más altos directivos. ¿Para qué? Para clarificar muy bien su visión. Hacia dónde quieren ir, de dónde vienen, el contexto en el que están viviendo y todas las circunstancias a las cuales se están enfrentando. Después, construimos o diseñamos el futuro, diseñamos juntos. Bueno, finalmente quien va a ser es el directivo, es el cliente. Yo solamente lo acompaño a través de la metodología de coaching, pero diseñamos, hablo en nosotros porque me siento parte de su equipo, diseñamos el futuro. Después de ese diseño del futuro volvemos a revisar la realidad. Es decir, nos regresamos a ver con qué contamos, cuáles son nuestras fortalezas, nuestros recursos, en fin, y trazamos un plan de acción. Una vez que trazamos ese plan de acción, hay que pasar a la acción como tal, la ejecución, porque muchas buenas ideas, si no se ejecutan de manera efectiva, pues obviamente no tienen los resultados. Y finalmente llegas a esos resultados o vas iterando a través de un proceso de aprendizaje, un proceso cíclico para que eventualmente logres o logren lo que se proponen. El coaching es un tema que ya está pues muy conocido, el coaching genuino, porque también te vas a encontrar un montón de charlatanes en el mercado, un montón de personas que se llaman coaches o se autodenominan coaches, pero en realidad ni siquiera tienen la formación técnica para poder abordar los asuntos con seriedad. El coaching genuino te va a ayudar a aumentar tu rendimiento, hay estudios que nos indican que te va a ofrecer hasta un 529%, un 88% en productividad, mejor el trabajo en equipo hasta un 67%, retención de empleados, reducción de conflictos en tu organización, y también te va a ayudar a reducir costos, a ser más eficiente la eficiencia operativa y a lograr fortaleza organizacional. Bueno, finalmente ese proceso de coaching del cual te hablo tiene ya pues una metodología muy probada, tiene un montón de herramientas que vamos a ver ahorita, algunas de ellas. En esta transmisión, ya entrándole de lleno al tema, en esta transmisión, vas a poder comprender cuál es el juego interior de las ventas. Las ventas son un juego interior, son un juego que se da en la mente, no solo en la mente de tu consumidor, como te va a decir el nuevo marketing, por ejemplo, sino en la mente del vendedor. Es un juego mental, es un trabajo interior que vamos a ir desmenuzando con algunas herramientas a lo largo de esta transmisión. Generar una relación, una conexión genuina con cualquier perfil. Es decir, todo vendedor necesita desarrollar la habilidad de conectar y crear relaciones genuinas de valor, de mutuo valor. Vamos a ver eso a través de esta transmisión. Vamos también a ver qué preguntas específicas te van a ayudar a tener más, te van a ayudar a lograr lo que te propones y a finalmente poner en el centro, o ir al centro de los asuntos a través de las preguntas, vamos a ver la herramienta de las preguntas poderosas a lo largo de esta transmisión. Vamos a ver cómo puedes leer e influir en el lenguaje corporal, tanto el tuyo como en el del otro al cual tú quieres venderle algo. Vamos a comprender qué motivaciones generan las objeciones y cómo puedes profundizar para identificar las raíces de esas objeciones y a través de herramientas como las preguntas, que son muy poderosas, puedas descubrir y manejar y ir guiando, llevando un proceso comercial, un proceso de ventas. Vender sin vender es un tema que también vamos a desarrollar o implícitamente vamos a ir viendo a lo largo de esta transmisión y mantener el estado personal óptimo para garantizar el éxito de las ventas. Tu estado como vendedor es de lo más relevante para lograr las ventas. Tu estado personal, cómo te encuentras tú, es un factor clave, crítico para lograr los resultados que quieres lograr en las ventas. Ahora, Gus, ¿qué tiene que ver el coaching con las ventas? ¿Cuál es la relación que existe? Primero déjame te explico qué es el coaching para que vayamos conectando y por qué tienen tanto valor las herramientas de coaching y cómo las voy a conectar, las vamos a conectar en esta transmisión pues propiamente con la actividad de vender. El coaching es una tecnología de inteligencia y de acción. Tecnología de inteligencia y de acción. El coaching te va a ayudar, te va a apoyar, es un apoyo realmente para que haya un desarrollo, un desarrollo humano y eventualmente por causa-efecto un desarrollo organizacional. Acuérdate que el nivel en el que tú te desarrolles, tu desarrollo es directamente proporcional al desarrollo de tu organización. ¿Quieres desarrollar una organización? Desarrollate tú primero. Por lo tanto, el coaching a través de tu desarrollo individual te va a ayudar para lograr el desarrollo organizacional. Si no te desarrollas tú, olvídate de pensar que tu organización va a crecer. Tú eres el listón, eres el nivel al cual va creciendo tu organización. Es un agente de cambio para la transformación. Es un agente que te ayuda a lograr esos cambios necesarios, esos actos de innovación. Porque es a través de actos de innovación como tú sales de una situación de problema, de desafío o logras y alcanzas lo que te propones. A través de actos de innovación. Por lo tanto, el coaching te va a ayudar porque es un agente de cambio y la innovación tiene que ver precisamente con cambiar cosas, con cambiar de manera progresiva o disruptiva ciertas situaciones. Y también es una metodología que aplica a una persona en servicio a otro. Es decir, es un trabajo humano de interacción, es un proceso conversacional. Eso es lo que nos va generando el coaching. Luis, ¿me ayudas tantito? Porque estoy teniendo temas con la transición. Ahí está. Gracias. Pasar de una situación actual a una situación deseada. Eso es coaching. Pasar de un punto A a un punto B. Eventualmente, cuando tú quieres lograr algo en una empresa, en un proyecto, en un emprendimiento, necesariamente vas a tener que estar haciendo estos saltos. Y para lograr esos saltos, las ventas van a ser la sangre, el oxígeno que te va a poder hacer viable esas transiciones de punto A a punto B. Es una relación de expansión, una evolución que implica cambio, implica acción, aprendizaje. El coaching es toma de conciencia, un manejo emocional. Es corporalidad, es creencias. Eso vamos a ver hoy. Juicios y otros elementos importantes que el coaching emplea para que tú, como líder, como emprendedor o empresario, trabajes con esa tecnología de inteligencia y de acción para que, insisto, vayas transitando de un punto A a un punto B y logrando lo que eventualmente tú crees importante para tu negocio, crees importante para ti. Coaching es acción y resultados. Los resultados tienen preeminencia sobre todo lo demás. En los negocios, en los emprendimientos, si no hay resultados, eventualmente ese negocio va a desaparecer, va a morir. Los resultados, y es a través de la acción como vas a lograr estos resultados. Entonces, pues bueno, eso es lo que el coach y el coaching te van a ayudar. Los principios fundacionales del coaching, te voy a decir que son muy vastos. Tú te vas a dar cuenta, si tienes un coach que te ayude, te vas a dar cuenta que el coach preparado, el coach serio, va a utilizar distintos principios de distintas cosas, de distintas herramientas. Muchas de ellas de la psicología, otras inclusive de la filosofía, otras del deporte, del management, esta combinación, teoría de sistemas, temas de lingüística, en fin, programación neurolingüística. Hay un montón de elementos que el coach, de conocimientos, de tecnologías, que el coach va a tomar y las va a aplicar. ¿Para qué? Para lograr lo que ya dijimos, lograr lo que te propones. Entonces, por eso es importante conectar los principios fundamentales del coaching, los fundamentos, con las ventas. Porque, como te decía, el juego de las ventas es un tema 100% mental. Se da en la mente del comprador, pero también se da en la mente del vendedor. Pero es una conexión que hay que trabajar y que hay que desarrollar. Entonces, no existe, no existe emprendimiento, como ya lo decía hace unos minutos, no existe emprendimiento ni emprendedor que pueda evitar, que pueda evitar entrarle al tema de las ventas. Si tú apenas estás pensando en emprender, eres muy bueno en lo que haces, sea cual sea tu idea de negocio. Eres muy bueno en lo técnico o en el conocimiento esencial que vas a buscar vender en tu servicio, en tu emprendimiento o producto, fabricando algo, produciendo algo. Pero si no te preparas en las ventas, vas a tener serios desafíos. Si no vendes, si no vendes tu idea de entrada, tu proyecto, tu emprendimiento, seguramente ni siquiera va a haber la luz, ni siquiera lo vas a dar a luz, no vas a lograr que ese proyecto salga al mercado. Si no vendes, pero primero tienes que trabajar con tu propia mente. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta transmisión. Entonces, fíjate bien los paradigmas y las creencias, desde aquí van a empezar a entrar. ¿Cuáles son para mí, para mi bus, las que te invito a que tú tengas? El paradigma o creencia acerca de las ventas. ¿Qué son las ventas? Desde ahí empieza el trabajo. Desde ahí estamos trabajando con coaching. Desde las creencias que tú tienes acerca de las ventas. Porque déjame decirte que muchas personas ven las ventas como algo indeseable. Evitan las ventas. Las ven como algo de bajo perfil, de bajo nivel. Tienen miedo, en fin. Inclusive hay quienes tienen una relación a los vendedores. Por lo tanto, si tú tienes unas creencias al respecto de la venta, te van a empoderar o no para lograr, en tu caso, cuando emprendas, pues las mismas ventas. Entonces, la invitación es a que veas las ventas como esto, como un proceso. La invitación es que vayamos trabajando en creencias para que las veas como un acto para emocionarse y emocionar a otros. Es un proceso de conversación. Las ventas es eso, una conversación con otro. Es escuchar, es observar, es sentir al otro, es conectarte con otro. Esas son las ventas. Es desarrollar relaciones de mutuo valor entre tu producto, tu servicio, lo que tú quieres vender y lo que la persona va a recibir. Es crear valor, es solucionar problemas. Si empezamos viendo las ventas con estos paradigmas, con estas creencias, vamos a empezar a tener una percepción y una manera diferente de abordar el propio asunto de las ventas. Las ventas son una forma de transformar a otros para ser mejores, para crecer o para convertirse en mejores seres humanos. Si tú ves las ventas como una forma de hacer mejor a otros o de aportarle a otros, entonces ese tipo de creencias te van a ayudar a reforzarte cuando estés vendiendo. Intercambiamos valor, no intercambiamos solamente dinero, intercambiamos valor. Hay un mutuo ganar-ganar, un mutuo valor, un mutuo beneficio. Las ventas son inspiración, es transformación, es servicio. Vender es servir a otros. Si no vemos las ventas también como eso, como el servir al otro y solamente estamos esperando recibir y recibir y recibir, seguramente no vas a sostener relaciones duraderas para que a lo largo del tiempo vayan siendo más rentables tu negocio. Conforme una relación de negocio se va prolongando en el tiempo, más rentable va siendo tu negocio. También las ventas es hacer la vida más fácil, es resolver el trabajo de otros. Ver que lo que tú vendes ayuda a otros a resolver cosas, a quitarles trabajo, a quitarles dolores. Ver las ventas así, ver tu producto así, va a ser toda la diferencia. Hacer equipo con tu cliente, crear experiencias significativas, memorables para tus clientes, experiencias positivas, enriquecedoras, divertidas. Es lo que va a hacer que tú como producto o servicio mantengas un crecimiento constante en las ventas. Y finalmente te voy a decir algo, cada vez que tú estás vendiendo y estás haciendo negocios, estás haciendo equipo con tu cliente, te vuelves parte del suelo. Fíjate bien, creer esto de las ventas te va a ayudar más que creer lo que te decía hace un momento. Para empezar hay que empezar a trabajar por los paradigmas, por las creencias que tenemos. Vamos a ver ese tema más adelante. Las ventas, la publicidad, el marketing, todo eso es un juego mental, es un juego interior. La mente del vendedor está trabajando igual o más poderoso, de manera igual o más poderosa que la mente de tu cliente. La mente del vendedor, tu mente está jugando un juego interior y si no ganas ese juego interior, olvídate del juego exterior. Olvídate de lograr tus resultados comerciales, si no ganas primero el juego interior de las ventas. Entonces, vamos a ver estas dos vertientes hoy. Amigas emprendedores, amigas emprendedoras, amigos empresarios, amigas empresarias. Dos vertientes, el juego interior, primero tú y luego las herramientas que van hacia afuera. Si no trabajas en ese orden, te lo digo de una vez. Si no trabajas primero en ti y en tu juego interior, olvídate del juego exterior, no estás preparado. El verdadero trabajo, el verdadero trabajo está en tu juego interior. Cuando ya llegas al evento donde estás cara a cara con tu cliente, se va a dar en cuestión de minutos. Ahí se va a reflejar qué tan preparado y qué tanto trabajo, qué tanto entrenamiento tuviste en el juego interior de las ventas. Entonces, vamos a ver estas dos partes. Cuando tú vendes, hay tres grandes componentes de manera sencilla y rápida. Tú eres el primer componente de la venta. Tú eres el primer componente de la venta, lo repito. Dos, tu producto o servicio. Es decir, lo que quieres vender. Ese es el segundo componente. Y tres, tu empresa, tu organización, tu equipo de trabajo. Las personas compramos con base en esos tres niveles. Tú, tu producto o servicio o tu empresa. Yo me voy a centrar particularmente en el punto número uno, que eres tú, por el juego interior del que venimos hablando a lo largo de estos minutos, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que hace diferente a los vendedores? Fíjate, los datos son duros, son contundentes. Alrededor del 70% o del 80% de la efectividad del vendedor, según los expertos y estudios que hay por ahí en el mercado, te vas a encontrar que entre el 70% y el 80% nos dicen, tiene que ver más con el juego interior, es decir, con la dimensión tuya, que con las técnicas como tal. Que también van contigo, pero esas ya van hacia la parte de afuera, es decir, ya son cosas que vas a aplicar con tu cliente, no son hacia adentro. Entonces, 70, 80% tiene que ver con el juego interior. Por lo tanto, esto es un poco como bajar de peso. Aunque hagas mucho ejercicio, aunque hagas muchas técnicas, en este caso, que tengas conocimientos racionales del asunto, pero no cuidas la dieta, la alimentación, pues no vas a lograr tus objetivos de bajar de peso, ¿verdad? Dicen los nutriólogos y los especialistas que el mayor porcentaje tiene que ver con la alimentación. Lo mismo sucede en el juego de las ventas. El mayor porcentaje tiene que ver con el juego interno, tu actitud, tu trabajo mental. Por lo tanto, si quieres ser efectivo, acuérdate de la regla 80-20, pues tienes que entrarle donde está la efectividad, donde está el 80% de la efectividad del resultado. Y el 80% está en ese juego interior. Por eso, vamos a poner hoy énfasis en esa dimensión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo procesas la información? ¿Cuál es tu juego interior? ¿Te crees capaz de lograr las ventas o no te crees capaz? ¿Vas a vender con miedo o vas a vender fluyendo? ¿Vas a vender pensando solo en ti o vas a vender pensando en el otro? ¿Te mereces, te sientes merecedor de cerrar un negocio jugoso porque te paguen grandes cantidades de dinero o tienes miedo de soltar el precio porque crees que es demasiado dinero, porque según tus estándares o lo que tú te crees merecedor, pues eventualmente eso puede resultar demasiado, ¿verdad? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa por tu mente cuando un cliente te dice no? ¿Cuando sales de una cita sin lograr un cierre de negocios? Ahí está el juego mental del vendedor. Ahí está el trabajo. ¿Qué sucede con tu mente? Entonces, siempre hay un juego interior, siempre hay un juego interior en nuestra mente, un diálogo, una conversación interior, una serie de cosas que iremos desarrollando poco a poco dentro de esta transmisión. Entonces, la diferencia entre el éxito y el fracaso como vendedor, 60-70%, aplica ley 80-20 si quieres, tiene que ver con lo que está pasando en tu interior. El propósito del juego interior es que tú empieces a desarrollar tu propio método, que empieces a autoconocerte, porque también te vas a encontrar un montón de estereotipos del vendedor. Y entonces, si tú ves que no cumples con esos estereotipos, tu juego interior puede decirte que tú no eres o no tienes las habilidades o no tienes el perfil para ser un gran vendedor. Eso no es cierto. Vas a ir descubriendo cuál es tu autenticidad, cuál eres realmente tú como vendedor, tus fortalezas, tu personalidad. Y con base en ellas, fíjate bien, con base en ellas, vas a construir tus propias habilidades, tus propias fortalezas y vas a lograr ser un gran vendedor. No necesitas a fuerzas tener que ser o parecerte a otros para poder tener tus propios resultados con tu propio estilo, porque podrás ser distinto, podrás buscar ser igual, podrás querer copiar cosas, pero tú eres único. Por lo tanto, como vendedor, vas a empezar a descubrirte y vas a empezar a trabajar con base en él. Ahora, este juego mental trabaja antes de la venta, desde antes de la venta tú ya estás trabajando, durante el momento cuando estás haciendo el juego de la venta, y después de ese momento, si no trabajas en los tres momentos, con este juego interior, vas a tener menos probabilidades de resultados. Entonces, tanto, fíjate, tanto si logras la venta como si no hay un juego interior. Cuando estás en ese momento de la venta hay un juego interior. Cuando te vas a preparar antes de una cita nueva, antes de tomar el teléfono, antes de hacer el WhatsApp, de ir a una reunión de networking, de conectarte a una reunión Zoom, en fin, hay un juego mental con el que tú estás entrando a ese juego. Y si desde ahí no llegas preparado, no llegas entrenado, seguramente vas a perder ese juego. Entonces, finalmente, hay tres momentos en los cuales siempre es importante estar en ese trabajo. Algunos elementos básicos para que tu juego mental fluya mejor es que vendas sin juicio. Vender sin juicio es fluir con el otro, que es ver la vida desde donde él o ella lo ve para entenderla, ser empático y poder conectar con sus necesidades y desde ahí poder alinearte y poder cerrar un negocio. Vender conscientemente, estar presente. Muchas veces tu mente está en otro lado, muchas veces no estás conectado con el momento y eso también va a impedirte que tú puedas fluir y poder conectar con el otro. Vender centrado en él, vender sin ego, porque tampoco el ego, tanto para abajo como para arriba, te puede pegar y eventualmente no vas a poder seguir logrando resultados. Logras un cierre de ventas y entonces te sientes muy bueno, te sientes superior, te sientes bien chingón. No logras un cierre de ventas y te sientes un perdedor. Bueno, ese fuego mental va a hacer que si tú lo llevas a esa polaridad, tampoco te haga fluir con el negocio en las ventas. Fluir, 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 vender fluyendo. Disfrutar el proceso también te va a ayudar mucho a que seas un gran vendedor. Disfruta ese instante porque cuando tienes miedo y seguramente cuando estás centrado en ello, en lugar de todo lo demás, pues no es un proceso que se disfrute mucho, ¿verdad? Y como te decía, vender siendo auténtico. Auténtico. Entonces, este juego anterior tiene tres áreas. Tres áreas. Me voy a enfocar un poquito más en la tercera, por el poder que tiene, aunque voy a ver rápidamente la uno. Y la dos, te invito a que veas la transmisión que realizamos por este mismo canal, en donde hablamos de la actitud del éxito. La actitud del éxito es un tema que desarrollamos muy largo hace algunas semanas. Checa ese video para que desarrollemos más este punto. Ahora me voy a centrar más en el tema de autoconocimiento y creencias. Te invito a que cheques ese video. Si tú no te conoces a ti mismo, no vas a ser un gran vendedor. Fíjate bien otra vez. Si tú no te conoces bien a ti mismo profundamente, no vas a ser un gran vendedor. Por muchas razones. De hecho, como empresario, va a suceder lo mismo. Hasta que no conectes con lo que realmente tú eres, con tu verdadero estilo, con tu verdadera personalidad, con tus talentos, con tus valores, con tus creencias, si los lleves a un nivel superior, no vas a empezar a tener esos resultados. No eres mejor o peor que ningún vendedor. Eres único y por lo tanto debes de jugar un juego único basado en el autoconocimiento. Te invito a que descubras tus fortalezas, tu personalidad. Para eso te recomiendo que te metas, por ejemplo, a 16 personalidades. Hay un test gratuito o 16 personalities. Y hay un test para que te empieces a autoconocer de manera confiable. O, por ejemplo, fortalezas de Gallup. Te puedes encontrar, goblear y meterte para que empieces a tomar la radiografía de tu personalidad, de tus fortalezas. Y eso te va a ayudar a que empieces a tener autoconocimiento. El autoconocimiento te va a ayudar más que muchas otras cosas para que vayas haciendo esta conexión tenuina con tus clientes. Desarróllate una vez que identifiques tus fortalezas y tu personalidad de manera seria. Conéctate con tus fortalezas. Céntrate en tus fortalezas y tus debilidades solamente trabájalas para que no sean un problema que impidan que tus fortalezas se desplieguen. Es decir, solamente lleva tus debilidades a un nivel funcional para que no sean un obstáculo para las fortalezas. Nada más. Pero no te quieras centrar en cubrir y cubrir y cubrir esas fortalezas. Desarrolla tus propias fortalezas. Es decir, vuélvete mejor en tus superpoderes, propios de tu personalidad, propios de tus talentos y tus debilidades solamente cúbrelas a un nivel, digamos, de los conocimientos, las competencias técnicas, por supuesto, ayudarán. Sin embargo, la esencia del corazón es lo que realmente eres tú. Y bueno, luego te invito a que trabajes el tema de hábitos. En otra transmisión que haga, voy a desarrollar mucho el tema de hábitos, que es todo un tema. Y vamos a trabajar también con esas competencias en otra transmisión. Pero por ahora, te dejo con el centro, que es autoconocimiento a través de estas herramientas. Y vamos a entrarle al tema de los más fuertes de esta transmisión, que es creencias. Las creencias son la base para lograr ser un gran vendedor o no. Es para abordar o no, de cierta manera, con cierta capacidad, con cierta fuerza, con cierta convicción, el tema de las ventas. Finalmente, las creencias son improntas, son huellas que tenemos por entornos, por vivencias, son huellas que ya quedaron ahí y que nos ayudan de muchas maneras. Las creencias no es que sean buenas o malas, simplemente hay creencias que te van a ayudar con base en tus objetivos y va a haber creencias que te van a limitar. Ahorita lo vamos a ir viendo. Finalmente, son esquemas cognitivos, conceptos que figuran en nuestra mente y que están ligados a nuestros valores centrales, a lo que creemos importante. Con base en esas creencias o esos valores que van ligados, vas a actuar, vas a percibir el mundo. Digamos que se vuelven un filtro, unos lentes para cómo tú interpretas algo. Por ejemplo, si tú crees que los vendedores son unos enfadosos, molestos, entonces imagínate, si tú tienes que vender, vas a conectar esa creencia de que ellos son molestos y enfadosos contigo, con tu identidad o con tu imagen, y entonces, ¿qué crees? Pues no sirven a vender pensando que tú eres un enfadoso y molesto como ellos que tú tienes en tu mente esas creencias, ¿verdad? Las creencias es una aceptación de la que con base en experiencias que ya compraste, digamos, ya te lo creíste, ya te lo vendiste y lo creíste y ya lo hagas con una verdad inamovible. Hay una diferencia entre creencias y conocimiento científico. Aquí estamos hablando de creencias, no de conocimiento científico, ¿verdad? Es decir, es aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos necesariamente evidencias de que puedan ser ciertas. Yo creo que soy malo para vender, ¿verdad? Esa es una creencia. ¿Con qué evidencias dices eso? Yo creo que no tengo el perfil para ser un gran vendedor. Bueno, todos los vendedores son igualitos. No puedes desarrollar competencias a través de la práctica en la cual mejores tus habilidades de ventas. En fin, hay preguntas que te van a empezar a cuestionar esas creencias y te vas a dar cuenta de que muchas veces son eso. Simplemente creencias que te pueden ayudar o no a lograr tus objetivos, ¿verdad? Tienen funciones, son valiosas las creencias. Aunque no sean conocimiento científico para los que valoran mucho el conocimiento científico como todos nosotros, nos hacen pertenecer a algo. Cuando tú crees en algo, te hace pertenecer a algo. Las comunidades, los grupos, las tribus, los clubes, son gente que comparte ciertas creencias. Por lo tanto, las creencias tienen la función de hacerte sentir parte de algo. Tú ves, por ejemplo, a los que les gusta, no sé, viajar en motocicleta, se reúnen y tienen ciertos códigos porque comparten ciertas creencias. Las creencias te ayudan a eso, nos dan identidad, nos dan certeza. Las creencias nos dan una razón de vida. Si no tuviéramos creencias, si no creyéramos en algo, pues acabarías suicidándote. Las creencias te mantienen vivo, tienen un gran valor. Pero hay dos tipos de creencias para las ventas. Las que te van a ayudar a vender, es decir, las potenciadoras y las creencias limitantes, las que no te van a ayudar a vender. Yo la manera más sencilla que lo explico y que te lo explico a ti en esta transmisión es así. Tú tienes un objetivo y quieres lograr algo. El resultado de ese objetivo es lo que tú quieres lograr. En este caso, vender, pero puede ser cualquier otro objetivo. Las creencias, yo las veo como convenientes o no convenientes. ¿Me conviene creer esto? ¿Sí o no? Si me conviene creer eso para lograr el objetivo, voy a trabajar en esa creencia. La voy a fortalecer, la voy a desayunar. Si no me sirve, si no me es útil para mi objetivo, pues entonces no tiene mucho caso que me clave en si es una creencia buena o no o si es una creencia, no sé, positiva o no o que alguien tenga o no o que comparto o no. Finalmente, lo que quiero lograr es lo que me va a decir ¿no? Eventualmente el rumbo de si mi creencia tiene una función o es funcional o no o es disfuncional. Entonces, las creencias son eso. Ahora, hay tres formas de aplicarlas de manera sencilla para las personas. Posibilidad, capacidad y merecimiento. ¿Te crees tú? ¿Crees tú que es posible que vendas, que hagas un negocio que tu producto tenga éxito? ¿Lo crees? ¿Crees posible eso o no lo crees? Si genuinamente, si nada más lo dices de dientes para afuera y genuinamente crees que no es posible, vas a tener complicaciones. Si crees que es posible, entonces tienes más probabilidades de lograrlo. Si tú crees que eres capaz de hacerlo, tienes más probabilidades que si no. No significa que eso te garantice nada. Simplemente estoy diciendo que te va a acercar más, te va a dar más probabilidades. Y el merecimiento, es decir, si te crees merecedor de algo o si no te crees merecedor de algo, te va a alejar o te va a acercar. Te voy a dar ejemplos. No sirvo para vender. Esa es una creencia limitada para las ventas. No sirvo para vender. Hay gente que tú le dices, oye, ¿qué onda? No, 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 yo no sirvo para vender. No nací para vender. Bueno, ¿quién sí nació para vender? ¿Quién dice que sí nació o no nació alguien para vender? ¿En dónde está escrito eso? No, es que lo que pasa es que no me entiendes. Yo lo he intentado, pero la verdad es que yo no soy bueno. ¿Cuánto lo has intentado? Una vez lo intenté. Bueno, pues eso no es evidencia confiable de que no puedas lograr desarrollar ese vendedor. Puedes aprender, hay métodos con la práctica, con la reflexión. Quizás puedas desarrollar, lo más probable es que sí, un cierto nivel, una cierta competencia en ventas. Si encuentras tu forma y tu estilo de vender. Yo improviso la venta y me va bien, ¿no? Esa es una creencia de los vendedores que tienen ya un cierto trabajo de venta. Imagínate si no improvisaras. Imagínate, serías mejor vendedor. Otra creencia que te siguen invitando es, mi mercado ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Cualquier esfuerzo que yo haya desembaldado. Bueno, eso no es totalmente cierto. En ciertos casos o en muchos casos te puedes reinventar, puedes hacer algo. Pero ese de pensar limitativamente cierra toda posibilidad. El pensamiento y las creencias limitativas cierran posibilidades y el pensamiento potenciador, las creencias potenciadoras abren posibilidades y eso hace una gran diferencia. Si el cliente solo está curioseando, no quiere comprar, pues puede ser que sí o puede ser que no. No lo sabes. Por lo tanto, tú tienes que ir a todas las bolas, como decimos, usando la analogía del beisbolista, tú sabes que de cada 10 bolas le vas a pegar a 2, según tu tasa de conversión, pero no sabes a cuál. Tú le tienes que pegar a las 10 con la misma pasión, con las mismas ganas, con la misma mentalidad, porque no sabes a cuál de las 10 bolas le vas a pegar. Lo que sabes, estadísticamente, la parte dura de las ventas, la tasa de conversión, es que eres un vendedor de 2 bolas por cada 10. Por lo tanto, no sabes si esa bola es bola buena. Esta visita será una pérdida de tiempo. Imagínate, vas a la visita pensando o recibes una visita pensando que es una pérdida de tiempo. Esa creencia ya se ha roto la posibilidad y ya no vas a lograr ninguna venta. Es lo mismo que la pérdida. Mi mercado solo quiere precios bajos. Mi mercado solo compra por precios. Puede, puede, pero, pues, ¿por qué no trabajar en desarrollar complementos, servicios de valor agregado, el ciclo de vida, la experiencia, en fin? O sea, si solamente te quedas con esa creencia, te vas a militar. Llevo toda la vida vendiendo, sé vender de sobra, ¿no? O sea, ya soy bien chingón. Puede, pero, pues, ¿qué crees? Hoy las ventas son digitales y tú te quedaste en el pasado haciendo solamente las one-to-one, las face-to-face. ¿Qué crees hoy? O la pandemia ya no es viable, ¿no? Te tienes que reinventar. Si tú crees que ya eres bien chingón, ya no vas a crecer, ya no te vas a desarrollar como mentor. Si crees que lo sabes todo, eso te va a limitar, es una creencia limitante. El ego es una creencia limitante, fíjate bien. Las personas les molesta que se les pida comprar. Bueno, depende, si usas ciertas técnicas, si desarrollas ciertas habilidades, puede ser que no. La venta tiene que ser agresiva, ¿no? El clásico vendedor agresivo en algunas metodologías hasta usan analogías de perros, ¿no? El perro pitbull, ¿no? Los agresivos para vender en algunos métodos, en algunos autores. Los vendedores son todos unos pesados, no quiero ser uno de ellos. Imagínate, si tú crees que todos los vendedores son pesados, olvídate de ser un gran vendedor. Vender es engañar, vender, hay vendedores natos y hay otros que no son natos. El miedo al rechazo, en fin. Hay un montón de creencias limitantes en las ventas. Ahora, te invito a que tú pienses que eres una experiencia. Tú eres una experiencia. Como persona, como elemento de la tripleta que te mencioné, tú eres una experiencia. ¿Cómo eres? ¿Qué entusiasmo transmites? ¿Cómo es tu energía? ¿Cómo es tu corporalidad? ¿Cómo es tu estado? ¿Cómo es tu imagen? ¿Qué experiencia eres para los otros? ¿Cómo es ese lenguaje? ¿Qué los hace sentir? ¿Qué emociones despiertas en los otros? ¿Cómo experiencia? ¿Eres una experiencia? ¿Qué experiencia eres? ¿O qué experiencia quieres ser? Diseña esa experiencia que tú quieres ser a la hora de ver. Entonces, las creencias en coaching las utilizamos todo el tiempo. Creencias es una herramienta de coaching. Creencias poderosas versus creencias limitativas o limitantes. Las poderosas son las que te van a acercar a lo que quieres versus las otras creencias que no quieres. De manera ya individual, te invito a que te acerques conmigo, a que me contactes si quieres trabajar en convertir esas creencias limitantes en creencias poderosas. ¿Cómo se hace eso? Hay que trabajar ya en sesiones uno a uno para que puedas hacer ese proceso de conversión y de evolución de creencias, ese cambio de creencias. Ahora, en la parte de herramientas, es en la parte dos. Voy a ver algunas muy básicas, el coaching muy básicas, que en algunas técnicas les llaman de otras formas o a veces creen que es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo. En este caso, te voy a hablar de escuchar, observar o del tema calibración. Así le llaman, por ejemplo, en programación neurolinguística, le llaman calibrar al otro, calibrar al otro. En este caso, va muy relacionado a la escucha y la observación. Esta es una competencia clave para empatizar con el otro. Si tú no escuchas de verdad, si no observas al otro y su entorno, si no estás observando su entorno, vas a tener dificultades de empatizar con el otro, de conectar con el otro. Y si no conectas con el otro, la probabilidad de que hagas negocios y cierres ventas se reduce notablemente. Tienes que escuchar todo, hasta los silencios, los silencios, la mirada, las posiciones, el entorno. Escuchar y observar todo, la corporalidad, todo lo que está sucediendo en el entorno son parte de la calibración. También tienes que observar su emocionalidad, cómo estás despertándonos o qué emociones estás despertando en el otro o en qué estado encuentras al otro y cómo trabajar con el estado. Tienes que observar tanto transversal como longitudinalmente, es decir, el momento, la foto, como un poco el proceso, tienes que estar atento de ese proceso, observar y escuchar, ¿para qué? Para empatizar, para conectar. No se trata nada más de romper el hielo. Las técnicas rompehielos son útiles como método introductorio, pero no es lo mismo romper el hielo que conectar con el otro. Es diferente. Ahorita lo vamos a seguir viendo. ¿Qué te pide, qué te consejo ya como herramienta? ¿Cuáles tips te doy sencillos e importantes? Confirma o corrobora, no supongas, valida. ¿A través de qué? De preguntas. Lo que usted quiso decir fue esto, me está diciendo esto, entiendo que, ahorita lo vamos a ir viendo, con esas formas tú puedes corroborar, te invito a que no hagas juicios. Si tú llegas con un estado, una mentalidad, un juego interior de juicios, gusta esto, gusta aquello, no me gusta esto, no me gusta su oficina, mira nada más qué gustos tan feos. Su forma de dirigir es totalmente inadecuada. Si tú estás enjuiciando al otro, difícilmente vas a conectar, va a haber una energía que se interpone entre tú y el otro. Clarifica, pon al cliente al centro de todo, no pienses en ti, piensa en el otro, escúchalo, obsérvalo, sé paciente, vele dando un timing a eso, no quieras forzar las cosas ni traes al extremo tampoco, tampoco, cuando ya estás en el proceso de cierre. Para eso, la siguiente herramienta, el rapor o el rapor, como lo hayas escuchado, te va a servir precisamente porque es a través de escuchar, observar, empatizar y ponerse en el centro al otro, es a través de eso como vas a lograr esta conexión, el rapor o el rapor, como lo hayas escuchado, son, no es más una relación o una conexión profunda, genuina como vendedor, si de verdad estás trabajando seriamente en eso, te invito a que pienses en que son relaciones genuinas, duraderas, no transaccionales, nada más, aunque tengas un negocio en donde el working, el que va pasando, llegue y te compre, ese sea tu capacitación, tú piensa en términos de relaciones, trabaja en términos de relaciones, la sintonización es esta capacidad de armonizar acciones, no solamente es como que lo han dicho, esta cuestión superficial de medivitar al otro con movimientos, gestos y eso, de ponerte en el mismo estado que es lo que normalmente te van a decir, eso es como lo más superficial, es como la técnica rompehielos que sí son útiles, pero yo te diría profundiza, de verdad conéctate con el otro, de verdad empatiza genuinamente, esa es la diferencia entre quedarte nada más en el parecer y entre de verdad volverte un vendedor que sí pone en el centro al otro, entonces si no logras esto, el otro no se va a sentir cómodo, no se va a sentir con la confianza de poner mudas, de expresar miedos, de decir problemas y el vendedor que no identifica eso no tiene herramientas para usarlas, fluyendo en ellas, esa energía no la va a aprovechar para poder convertirla en un cierre, por lo tanto si hay cerrazón, si no hay apertura, difícilmente vas a conectar y difícilmente el otro te va a proporcionar esas herramientas que tú vas a necesitar para vender. Para mí, para mí, y es lo que te invito, te propongo, esto es rap, por eso hacer equipo genuinamente, para mí esto es un ganar-ganar, es ser genuino con el otro, no estar nada más superficialmente, es ver el mundo desde los paradigmas y creencias del otro, sin juicios, para poder ayudarlo, para poder desde ahí construir una solución que sea de mutuo valor, es estar del lado del cliente, esto lo voy a repetir una y otra y otra vez, porque también en el mercado te vas a encontrar vendedores, one shot, de artistas de una sola canción, venden una vez, pero no desarrollan relaciones, cambian, pican aquí, pican allá, difícilmente vas a observar un gran vendedor con trayectorias de verdad, sólidas, que tengan esas prácticas. Entonces hay que conectar nada más físicamente, sino emocional y personalmente, encontrar coincidencias, vínculos, conexiones, puntos de unión para que haya esa, esa, pues ese vínculo entre tú y el otro, hay que ser optimistas y demostrar que de verdad entiendes y comprendes las necesidades del otro. El rapport, la observación, la escucha, genuina y efectiva, la calibración, son herramientas del coach, del coaching que te sirven para vender herramientas totalmente útiles para los cielos de ventas. Entonces, la venta se realiza conversando, es una relación, es un tema conversacional, por lo tanto, no solo hay que escuchar, observar, sino hay que desarrollar la siguiente herramienta, que es las preguntas poderosas. un vendedor es un gran cuestionador, es alguien que aprendió a desarrollar y hacer preguntas efectivas para identificar cosas. Las preguntas poderosas son esas que le hacen sentido al cliente y le ayudan a él a encontrar o descubrir su realidad y sus posibilidades. Las preguntas poderosas se centran en el otro, son preguntas abiertas que le van a ayudar a descubrir, a ir más al centro o a las raíces de un asunto, a tener claridad. Cuando tú le haces preguntas al otro, es a través de esas preguntas como el otro se va a dar cuenta y vas a ir guiando en el proceso para poder cerrar un negocio. Las ventas poderosas suelen ser abiertas, reflexivas, no cerradas, aunque hay técnicas en momentos dependiendo de la etapa en donde ya las preguntas cerradas donde la respuesta es un sí, pues obviamente te van a ayudar, pero en general en el fondo, en el efecto principal, son abiertas. Entonces, te van a servir para que el otro piense y sobre todo te van a servir si escuchas más, preguntas más, observas más, es decir, extraes el oro de la mina, entonces, eso te va a dar mucha información de valor para que tú conectes tu oferta, tu propuesta de valor, con las necesidades, siendo empático, con la empatía, conectas tu oferta y entonces haces el match perfecto y por lo tanto, la probabilidad de la venta se va a dar de manera máxima. Entonces, es la habilidad, la habilidad de formar buenas preguntas la que va a estar en todo el proceso, desde que inicias hasta que terminas. Los que hacen, desarrollan esa habilidad de preguntar, lo hacen de manera tan fluida, tan sutil, que muchas veces ni se percibe que estás siendo cuestionado versus alguien que lo hace de manera muy juzga, incluso puede ser tomado a mal dependiendo del tipo de pregunta, entonces las preguntas son pues un elemento fundamental y saber hacer preguntas te va a dar más poder. La respuesta es la pregunta, es decir, tienes que tener claro antes de hacer la pregunta qué quiero lograr con esa pregunta. El coach se pregunta antes de soltar la pregunta qué quiero lograr en el otro, no en mí, qué quiero lograr en el otro. Por ejemplo, ¿quiero datos? Mi pregunta va a estar diseñada para obtener datos. ¿Quiero información del contexto de esa persona? ¿Cómo está viviendo un contexto? ¿Quiero motivar al otro? ¿Quiero alternativas o opciones? ¿Quiero tendencias? ¿Quiero ver un poco la película completa? ¿O quiero una opinión personal? Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, lo planeo rápidamente, lo diseño y trabajo la pregunta abierta pensada en eso. Preguntas, te voy a dar ejemplos, preguntas para conocer el problema o el propósito. ¿Qué quieres lograr con esto? Imagínate, ¿no? No sé, es que va a cambiar de tu emprendimiento, pero todo aplica en lo que tú quieras vender. ¿Qué quieres lograr u obtener con esto? Esa es una pregunta abierta y entonces el cliente te va a decir sus necesidades. Yo lo que quiero lograr es eso. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Parece obvio, pero no es tan obvio, no es por obvias cosas. ¿Cuál es su principal necesidad acerca de este servicio o de este producto? ¿Qué es lo que más valora usted? Ese tipo de preguntas te va a poner de cara a descubrir cuál es el verdadero problema o propósito del cliente. Preguntas de información. ¿En qué información vas a su comentario? ¿Con qué frecuencia pasa esto? Entonces te va a empezar a dar datos. ¿De qué colores? ¿Cuál es la gama de colores que usted prefiere? Ese tipo de preguntas te va a dar datos, números, historia. ¿Cuántas veces ha probado soluciones como esta y no le han funcionado? Y entonces te va a decir 10 veces. ¿Qué es lo que no ha funcionado? Entonces, en realidad, nunca me escuchan cuando yo les planteo mi diseño. El tema más doladoso para mí ha sido el diseño. No me comprenden en el tema del diseño. Depende de lo que vendas. Pero ahí te vas a ir dando cuenta cuál es de verdad el valor para el otro y por lo tanto cómo tú vas a poder resolver eso. Preguntas de implicación. ¿Qué implicaciones hay de poner que hay de por medio en esta decisión? ¿Qué pasa si no decide hoy? Esta pregunta para los consultores es muy importante. ¿Qué pasa si no tomas la decisión de invertir en este programa de desarrollo humano? No, pues pasa que voy a seguir teniendo una rotación altísima y que voy a seguir perdiendo talento y por lo tanto poca practicidad y conocimiento que se me fuga de mi organización. ¿Qué efecto quiere lograr? ¿A quién es más involucra? Visión. Preguntas de visión. Dicen los estudios que somos muy visuales y que lo visual es de lo más poderoso. Por lo tanto, imágenes mentales que construyes a través de preguntas. ¿Cómo le gustaría que le ayudara con este tema? ¿Cómo se visualiza en cinco años si yo algo, ¿no? ¿Cómo te ves tú con tu familia en esta casa? A ver, platícame un poco de cómo visualizas el acomodo de estas áreas si estás vendiendo casas. La visualización, el meter o poder aumentar ahí con el cliente va a ser importante, pero es a través de la pregunta. La pregunta dirige la atención. ¿Se imagina usted con este auto deportivo llegando a las reuniones de negocios? Entonces, el cliente se imagina usted y ya pones una fotografía en su mente. Preguntas de visión son clasificaciones de preguntas poderosas. Preguntas de acción. ¿Qué acción tomará ahora? ¿Qué decisión tomó? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer en este momento? Preguntas que te inviten a tomar acción. ¿Qué paso darás ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos concluir en este momento? Y entonces, estas preguntas te van a ayudar a guiar a tu comprador. Y el modelo ya aplicado más o menos tiene estas fases. Preguntas de entrada, conocer la situación de qué. Fase número uno, ahí vas a utilizar preguntas para indagar o para buscar qué le interesa más de un servicio como el nuestro. ¿Con quién trabaja usted actualmente? ¿Tiene algún problema con ellos? y entonces vas a tener oro molido. Busca transferirse o busca moverse por alguna situación en particular. ¿Qué lo está motivando a esa transferencia, ese cambio? ¿Busca algo diferente para? ¿Cuál ha sido su experiencia? Entonces, aquí en estas preguntas de entrada, lo que estás haciendo es conociendo la situación del cliente. ¿Cuál es su situación? ¿Para qué quiere utilizar este vestido? ¿Qué está buscando? Ah, pues estoy buscando un vestido para un evento. ¿Qué tipo de evento? Y entonces empiezas a canalizar y a sacar oro molido porque si llegas a hablar, hablar, hablar y a ofrecer lo que ni al caso, seguramente vas a tener pocas probabilidades de rendir. Preguntas, problema. Esto es, ¿qué le preocupa más de esto? ¿Cuál es la principal dificultad de esto? ¿Qué problema tiene ante esto? ¿Cuál es su complicación? No, mi complicación es que no he podido comprarlo porque no he tenido dinero suficiente y entonces identificas cuáles son sus problemas. preguntas de implicación, identifica consecuencias del problema, ¿con qué frecuencia ocurre? ¿Cuánto está perdiendo por no hacer algo al respecto? Esas son las de contexto, todo lo que está implicado alrededor. ¿Qué pasa con su familia si usted no hace esto? Si no invierte en este programa de nutrición y después usted muere, o si no invierte en este seguro, ¿qué pasaría? ¿Qué implicaciones hay alrededor? Esas preguntas van a tener un fuerte poder en el otro. Y en el ejemplo de las preguntas de visión, ¿qué estás buscando? ¿Cómo visualizas la situación? Lo que ya planteaba hace un momento y al final las preguntas compromisos. son preguntas para ir cerrando la venta, ¿verdad? Ya que estamos de acuerdo, podemos cerrar el negocio o si me comprometo a cumplir esas especificaciones, tenemos un trato, estás buscando el cierre a través del compromiso. Desea que lo hagamos todo o iniciamos por etapas. Esas preguntas están orientadas a un cierre. ¿Con cuánto hacemos el primer pedido? ¿Qué le parece si empezamos con una tonelada? Y de ahí empezamos una relación de mutuo valor. Esas preguntas te van a orientar. Ahora, no todas las preguntas tienen el mismo peso o la misma fuerza al vender. Este es más o menos el poder relativo que tienen. Las preguntas de implicación y las preguntas de visión son las más poderosas. Entre las dos suman más del 60%. Ahí es donde está el impacto más poderoso. Y las preguntas compromiso por ser del cierre. Tienen más peso que las del problema porque en las del problema apenas estás diagnosticando. Entonces, consejos finales para cerrar esta transmisión. Amigas empresarias, emprendedoras, amigos empresarios, emprendedores. Finalmente, puntos así muy sencillos es diseña y piensa bien tus preguntas según la etapa de la relación, según la etapa a la venta. Piensa muy bien y diseña tus preguntas. No preguntes sin tener claro qué quieres lograr. Nunca dejes de usar preguntas de clarificación. No des nada por sentado, no obvies. Cada cabeza es un mundo y lo que para una persona representa algo significa algo para ti está significando algo bien. Identifica los momentos clave para que no se te vaya el tiempo, el timing para las preguntas de cierre o las preguntas de compromiso. No exageres tampoco en estar ahí escuchando tanto porque hay un tiempo en el que tienes que hacer cierres. No exageres pero tampoco te precipites. Las preguntas problemas son las que te van a dar la luz, el oro modido, las preguntas problema. Detente lo necesario para que identifiques dónde está el verdadero asunto de tu cliente, lo que más valora, lo que de verdad quiere. Si lo que quiere esa persona que te va a comprar el vestido es no solamente ir a un evento de noche sino lograr algo en ese evento, ahí está el asunto de fondo, no quizás lo que aparentemente sea. Las preguntas problema identifican el valor real para el cual tú vas a ofrecer una solución. Y finalmente las preguntas de implicación son una palanca muy poderosa. ¿Por qué? Porque pues somos seres sociales y por lo tanto todo lo que está alrededor de nosotros nos importa. No nada más pienses linealmente en tu comprador, piensa en lo que hay alrededor de tu cliente. Muchas gracias amigas y amigos empresarios y empresarias. Como siempre es un placer para mí estar transmitiendo contenido que considero y espero les sea de valor. Hoy, como cada cierta periodicidad, al menos al mes estoy buscando hacer tres o cuatro transmisiones como estas en diferentes escenarios, en diferentes recintos. Y hoy tengo aquí de compañero al buen Luis al cual agradezco al equipo técnico por sus atenciones, por su apoyo y su colaboración. Siempre, sin duda alguna, sin ellos no podríamos realizar este trabajo. Nos apoyan pues con la infraestructura, las cámaras, las transmisiones, en fin, las redes, los medios. Y bueno, pues los espero para la siguiente ocasión, amigas y amigos, empresarios y emprendedores. Soy su servidor Gus Bazán y estoy para servirles. Hasta la próxima. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.